Nativa Digital, conexión abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Nosotros somos nosotros mismos, cine, teatro, música, espectáculos y algo más. Conduce la Mesa Chica, Julio Pucci, acompañan Héctor Riconveni y Sergio Real. Nosotros Mismos comienza así. Y seguimos hablando, claro, porque venimos de la nada al aire. Y esto es así, como ves, es una mesa de amigos. Muy buenas noches, bienvenidos a nosotros mismos. El último programa del 2019, dijimos, que venga a laburar él y vino. Y nos vamos nosotros. Y nos vamos nosotros. Claro, tal cual. Vale, el aplauso es para Osmar Núñez, que nos está visitando. Muchísimas gracias. Bienvenido, muchas gracias. A las corridas, como siempre, que llegamos, que no llegamos. Saludar a Héctor Riconveni, porque hoy es el día del contador público. Estamos salvados. Estamos salvados. Si encontrás uno con vocación de contador público, Rajal está mal. ¿Vos sos contador público o sos licenciado en ciencias económicas? No, soy licenciado en administración y contador público. Uy, qué aburrido. ¿Dos títulos de facultad? Sí. Va, los vas. Está bien. Pero ahí está disfrutando del dinero como nadie. Imagina. Imagina. No sé si lo disfruta, pero sí que cuenta el de los demás. Claro. No, tampoco. No, no, no. En los papeles. Ese es el tema. Es una cadena de no contar. En los papeles. Lamentablemente. No. Acá, tac, tac, tac. No, pero se puede crear a veces. Yo le mando especialmente un saludo a mi contadora, a Daniela Leis, que hace ahí. Yo la mía, Estela Domínguez, por favor. Ahí está, por claro. No sabía. No sabía. Esto siempre es bueno tener un contador amigo. Viste que siempre te dicen, bueno, tengo un abogado. Bueno, al doctor Sergio Real, ¿cómo anda usted? Saludar a Leo Arce allí en los controles. Saludar a nuestro director de la radio, que hoy es su cumpleaños. Ah, bueno. Feliz cumpleaños. Hay meríndices arriba. Hay algo que está sonando. Hay algo que está sonando. Yo lo apagué. Sí, acá estamos. Bueno, como decíamos, último programa de este ciclo 2019. Vamos a estar hasta las 10 de la noche haciendo nosotros mismos. Y vamos a comenzar con cine, Osmar, que lo tenemos aquí, el crítico número uno. Y vamos a ver. No, por eso. Vamos, hacete cargo. ¿Dónde está? La gente no sabe. Vamos con la apertura. Todo el cine en nosotros mismos. Y bueno, cuando decimos todo el cine es lo que estará quedando ya en el cierre de año, ¿no? Sí, lo que está quedando en el cierre de año, justamente. Y hay algunas cosas bastante interesantes. A ver, a ver. Bueno, vamos a empezar por la película que ya comenté poquito, cuando fue al Festival de Mar del Plata, porque se dio en el Festival de Mar del Plata, el último Festival de Mar del Plata. Estoy hablando de Entre Navajas y Secretos, o Nip Out, que es Cuchizos Afuera, de Rian Johnson. Rian Johnson fue el último de los directores de la saga de Star Wars. No la última película, pero no la que se va a estrenar ahora, en diciembre, sino las anteriores. Bueno, la película viene con protagónicos Daniel Craig, con Chris Evans, que es el Capitán América, para que lo conozcan. Jimmy Lee Curtis, Tony Collette, Christopher Plummer, Don Johnson y un el encasmo. Don Johnson. Don Johnson, aparece Don Johnson. Bueno, ¿de qué va la película? ¿De qué va la película? Son esas películas de muchos personajes. Crimen e investigar quién es el asesino. El mayordomo. No, hay muchos, muchos sospechosos. Muchos sospechosos. Es la típica estructura Agatha Christie. Sí. Aquí el detective es el personaje de Daniel Craig y el muerto es el personaje de Christopher Plummer. Todos se reúnen, toda la familia, para festejar el cumpleaños del personaje de Christopher Plummer. Pero, ¿qué pasa? Muere. Cuando están todos, muere. La típica, apagan la luz para la velita y... Que sea Christopher Plummer es el que se muere, es el mejor de todos los que nombraste. No, no, no. Bueno, pero... Hay que pagar también. Es el encaso, hay que pagarlo. Es tan fácil. Bueno, pero ¿qué pasa? Después voy a recontar para atrás. Después vuelve. Después se le flashoas vuelven. Ah, bueno, entonces voy a verla. Pero, ¿qué pasa? La película está bien hecha porque realmente se toma el pelo a sí misma. Es una película cómica en realidad. Ah, mira. No tiene nada de crimen. Porque los personajes son a cual peor que el otro. Porque se dicen las verdades en la cara. Es realmente una familia de esas típicas que se pelean cuando se encuentran. Bueno. O sea, todas. Pero viste que las familias grandes son las que más se pelean. Bueno, por eso lo digo porque es una familia grande. Ah, bueno. Entonces tenés conocimiento. Bueno. Y ahí es donde justamente está el gancho de la película. Que cada personaje se luce en lo suyo. Por supuesto. El mayor lucimiento es el del investigador, que es el personaje de Craig. Que también es bastante atípico. Es bastante atípico. Principalmente cuando están interrogando a un policía. Él es un detective privado de renombre al remedio de Poirot de Agatha Christie. ¿Y qué pasa? Está interrogando al policía. Y él, ¿qué hace? Cuando ve que algo no corre o algo por el estilo, hay un piano al costado. Toca una tecla. ¿Y qué? Y cambian. Cambian el interrogatorio. Ah, bueno. No, no, no. Ya empezamos por ahí. Un ejercicio teatral. Un ejercicio teatral. Sí, sí, sí. Bueno. La película vale la pena. Está bien hecha. Está bien actuada. Los actores son efectivos. Realmente hay actores que vos lo ves en películas de acción. Y acá, haciendo comedia, la hacen bien. Don Johnson, por ejemplo. Que tiene que sacarse la carga de División Miami. No, pero Don Johnson se lo sacó hace rato la carga de División Miami porque ha hecho varias películas como adulto. ¿Y bien o más? Bien. No, no. Trabaja bien. Es buen actor, no es mal actor. Lo que pasa es que quedó encasillado en División Miami en su momento cuando era joven. Entonces ahí vos decís, bueno, quedó encasillado ahí y vamos a darle todos los personajes iguales. Y los saco blancos. Vos conocés del tema, ¿no? Cuando quedan encasillados, vos algo dijiste alguna vez de los personajes que te ofrecen también. Si no, no los que todo hago porque algunos digo, no, basta, ya te voy a tomar. Pero bueno. ¿No te tocó alguno divertido? Sí, sí. Ah, bueno. Sí, me ha tocado. Bueno, vamos a otra. Dale. Vamos a la película seria. Bueno. La película seria. Se llama La luz del fin del mundo. O en el título original, La luz más laio, o sea, La luz de mi vida. Es una película de Casey Affleck, el hermano de Ben. Bueno. ¿De qué va la película? No la sitúa en un tiempo. No se sabe si está en tiempo actual o en tiempo futuro. Que el lugar es un lugar nórdico, nieve, invierno. Y eso es la historia de un padre con su hija, pero haciéndose pasar por hijo. ¿Por qué? Porque hubo una epidemia que mató a casi todas las mujeres. Entonces, si hay alguna niña viva, ¿qué quieren hacer? Eliminarla. Otra gente. Porque tiene la peste. Bien. Entonces no quieren que se contagie el resto. Entonces, va sorteando los distintos caminos en esos paisajes nevados, fríos, helados. Y la verdad que está muy bien hecha la película. Mirá. Cosa que uno pensaría, bueno, es la segunda película que hace. La dirige él, justamente. ¿Es el actor que ganó el Oscar también ese mismo, o no? ¿Qué dice? Yo no me acuerdo si gano el Oscar. Me parece que estuvo nominado, pero no me acuerdo si lo ganó. Ok, ok. Me parece que sí. Por ahí estoy confundido yo. Sí, puede ser, puede ser. Sí, puede ser, puede ser. La verdad que no recuerdo en este momento. Porque es el pasaje. Pero su segunda película está muy bien dirigida. Tiene los elementos necesarios, los condimentos. Por ahí, al que no es un espectador habitual de cine, le resulta un poquito lenta la película. Porque claro, paisaje nevado, dos personajes que se cruzan a veces con otro, con dos o con tres. No hay mucha gente. Pero después hay una cuotita extra de violencia cuando quieren eliminar a la hija. Pero bueno, eso es hacia el final de la película. Está muy bien actuada. La verdad, muy bueno el desempeño de, la primera vez que la veo, Ana Nioski. Que es la niña, justamente. Muy buen desempeño. Realmente. Buen trabajo. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. El resto del elenco acompaña. ¿Quién es el padre? El padre es Casi. Ah, es Casi Affleck. Es el mismo. Sí, se guardó el padre. Claro. Pero la verdad, muy buena película. Es el que dirige también. Es el director. Realmente, muy buena película. Recomendable para verla. Así que. Bueno, ¿y qué más tenés? Bueno, algo que a vos te va a venir bárbaro. ¿Qué es? ¿La de Pochoclera? ¿La que no tenés que pensar? No, la que... No. Italiana. Italiana. Un film italiano. Il nome italiano, Ricky de Fantasia. Sí, Fantasia. En castellano, Ricos de Fantasia. O sea, que no le modificaron nada. Es una película de Francesco Michicche. 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 Con doppia C. Con Sergio Castelito, Sabrina Ferrilli, Matilde Jolly y elenco. ¿De qué va la cuestión? El personaje principal, Sergio, justamente, Sergio, es un carpintero. Que trabaja en una obra con otros compañeros y, bueno, que busca, ¿qué? Plata. Ah. ¿Por qué? Porque tiene un amante. Una mamá. Tiene un amante. Él es casado con hijos. Ella es casada con hijos. Y son amantes. Y los dos necesitan plata para poderse ir, escapar. Claro. Entonces, sus compañeros, como él hace muchas bromas, sus compañeros le juegan una broma. Le hacen creer que ganó la lotería. Que ganó 6 millones de euros con otro compañero. O sea que, 3 millones para cada uno. Con esto, él se va del trabajo, lo larga directamente. ¿Qué es eso de poco? En serio. Y va a buscar a la... A la madre. No. Va a buscar sus cosas a la casa. Y le dice a la mujer que la deja. Claro. Y la mujer lo echa de la casa. Porque la casa es de la madre de él. Pero, como él entraba en varios tejes y manejes, se había puesto a nombre de la mujer. Y la mujer dice, la casa es mía, se van todos. Te vas vos, se van todos con vos. Y los echa todos. Se van. Bien. Por el otro lado, la amante, Sandra, Sabrina, le dice a su marido, a Gigi, que es dueño de un restaurante, que se va. Claro. Se va con su amante. Y la echa también con los dos hijos. O sea que... Y todas las dos familias emprenden un viaje. Ese viaje va a terminar en la Apulia. En la Apulia. Bueno. Van a buscar qué? Van a buscar vivir. Porque nosotros no saben que es mentira. Porque él se entera después de que era una broma. Claro. Y cuando se entera... Claro, no puede volver atrás porque los echaron a los dos. Claro. Entonces, cuando se entera, se van hacia la Apulia porque está la casa de la nona, donde habían vivido anteriormente. Van a buscar eso como para ir a reunirse todas las dos familias. Bueno. De aquí en más empieza una serie de cosas. Típica comedia italiana, digamos. Típica comedia italiana. Pero la comedia grotesca italiana. Está muy bien hecha. Realmente está muy, muy bien hecha. Los actores realmente una maravilla. Ricos de fantasía se llama la película. Ricos de fantasía. Muy buena película. Realmente. Como un dejo, ¿no? De neorrealismo. Me da la sensación. Sí. Más que neorrealismo, un dejo de las comedias de Zika. Ahora de Rino Rizzi. Tal cual. Todo ese tipo de comedias. Un poquito también así del grotesco feliniano. Con algunas cosas, algunos sueños que hay en el final. Porque van a una villa. Se meten en una villa principalmente. Y los vecinos de al lado son muy felinianos. Entonces hay cosas. Qué ganas de verla. De todas las que contaste, la que más tengo ganas. Está muy buena. Realmente está muy buena. Bien. Y las actuaciones bien. Las actuaciones muy bien. Muy bien. Muy bien. Realmente muy bueno. Realmente es una de las pocas películas italianas que llegan aquí a estrenarse comercialmente. Lamentablemente no hay mucho estreno de películas italianas. Lo bueno es que se estrenan las buenas. Bueno, dentro de poquito se estrenan una mía. Que la debes haber visto en Barre de Plata porque estuvo. Que se llama... Fernando... Esperate que tengo que recordar. Que se llama la película. Que es fundamental para que la gente se acuerde. La muerte no existe y el amor tampoco. No sé si la viste. No, no la vi. No, no la vi. La voy a anotar. Es una película deliciosa. Digo, no vi la película pero intuyo que es una... Por el guión y por las actuaciones. Antonia Saldico es la protagonista. Yo, el papá de una amiga de ella que fallece. Es una película hermosa. Y eso que no la vi. Pero estoy seguro que es una muy buena película. Así que bueno, eso se trae el 4 o el 5. El 4 o el 5 de enero. Después tengo una película argentina. Bueno, vamos a escuchar un poquitito de música. Así que... Para separar un poquitito y ya nos acomodamos para... Para entrar en lo tuyo, Mar. Bueno. Vamos a hablar de vos, ¿te parece? Dale. Ahí está. Un poco aburrido. No, no, no. ¿Te parece? No, no. Hay varias cosas. Hay varias cosas. No, 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 no. Si el mundo andar para atrás, voy a escribir en un cartaz. La palabra rebeldía. Si a gente desanimar, yo voy a colher en el pomar. La palabra emoción. Se acontecer afinal, de entrar en nuestro quintal, la palabra tiranía. La palabra emoción. Pegue el tambor y el ganza, vamos para la rua gritar, la palabra utopía. La palabra tiranía. Y si a gente desanimar, de entrar en nuestro quintal, la palabra tiranía. Pegue el tambor y el ganza, vamos para la rua gritar, la palabra utopía. Música de catálogo, en nosotros mismos. Y nos quedamos con la voz de esta chica. ¿Tenés el teléfono ahí? No, el teléfono no lo tengo. No atiende. Muy bien. La chica te cuento que se llama Seumar. 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 No sabemos nombre y apellido, buscás por todos lados. Seumar es esto que estás escuchando. Hay una tal cual, está todo ahí, ¿no? No, 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 seguro que el nombre va a estar Seumar. La cara va a estar segura. ¿Qué antiguo que sos, tío? Me dijeron en el Facebook. ¿Qué antiguo que sos? Que qué sé yo. Pero bueno. Después anda a Instagram. Ahí está. A Instagram. ¿Vos cómo te manejas con las redes, Osmar? No le doy mucha. Le doy y no le doy. Qué sé yo. No, no, ni fu, ni fa. Por mí, si desapareces, sería mejor. Ah, ¿sí? Sí, sí. Bueno, igualmente veo que publicás cosas. Sí, sí, sí. Tienes una participación social importante. Sí, a ese nivel sí. Y tampoco tanto. Sí, siempre publico cosas que me parece que faltan o que sacan. Y lo que se refiere al gobierno saliente, digamos. Al que ya no es más gobierno. Entonces, pero no, no, no hablo ni mal de más, ni de nadie. No, 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 no. Simplemente hago reclamos. Mostrás el problema. De cosas que desaparecen así. Porque, si no, que desaparezcan derechos, etcétera, etcétera. Generalmente hablo de esas cosas. Claro. No, no, no hablo de gente que no me interesa ni nombrarla. No, no, no. Tal cual, tal cual, tal cual. Este, no, fue impresionante. El otro día me enviaste vía WhatsApp y recibí el video de lo que es el Teatro Cervantes. Sí, tremendo, tremendo. ¿No? Digo, y a uno como actor ver eso. La mucha tristeza. Sí, sí. Yo lo conozco al director, por supuesto. Tengo un buen vínculo con él porque lo conozco hace muchos años, antes de que sea director del Cervantes. Pero, bueno, hay un gran desacuerdo ahí gremial que está pasando entre los empleados del teatro y el director. Claro. Yo creo, digo, que lo que pasa es que él, de alguna manera, están pidiendo algunos actores o hizo pedir él. La verdad que no quiero tampoco hablar de lo que no sé. Pero hay un montón de figuras que están hablando a favor de él, que seguramente ha tenido un muy buen trato con la gente que visita el teatro, con los elencos ocasionales. No así parece la relación. De cualquier manera, más allá de la relación que él tenga con los empleados del teatro, yo creo que cuando uno trabaja para una gestión y esa gestión termina, uno también termina. Claro. Esto fue siempre así, no en el mento de nada y no es en contra de nadie. Creo que en realidad lo que tiene que decidir, porque el teatro, la fachada se ve precioso, pero resulta que por dentro se está desmoronando. Claro, es una casca. Es un teatro tan hermoso y tan hermoso. El teatro Cervantes, bueno, todo lo que tenga que ver con el Estado siempre molesta a los gobiernos de turno o a los gobiernos que no tienen conciencia de lo que debe ser el Estado y aquello que pertenece al Estado. En el caso del teatro Nacional Cervantes ha habido épocas, en la época de la Rúa que lo querían cerrar. Me acuerdo. De hecho, este personaje que ahora no me acuerdo, no me acuerdo el nombre, dijo, hay muchos teatros, pero si se cierra uno más, ¿cuál es el...? Digo, hay que te dice eso del Teatro Nacional Cervantes. No hay que matarlo. Es el monumento al teatro. Es tremendo, es tremendo. Bueno, pero esas son las políticas que a veces nosotros, no me incluyo, pero bueno, mucha gente vota. No, pero está bueno desde el lugar que te toca participar a vos, de alguna manera que nosotros, los que estamos del otro lado o sentados en una butaca, sepamos cómo vive la milanesa, ¿no? Porque en realidad queda como una cáscara y, bueno, qué sé yo, no sé. Te quiero llevar al comienzo de todo, a tu barrio, de dónde sos. Yo nací en el desaparecido Hotel Saladarri. Ahí nací. Este, te lo digo porque yo, no te digo cómo me hicieron porque son muy obvios. Fue un diciembre, calculo la fiesta, los calores. Claro, claro. Somos varios. Tengo una hermana de agosto, otra de septiembre, igual que yo, así que se ve que en diciembre los viejos se ponían cachorros. Sí, sí. La fiesta, la fiesta, la fiesta. La fiesta, la fiesta. Y hace calor. Hace calor. Hace calor. Así que, bueno, y viví en Isidro Casanova, ese fue mi barrio de infancia, La Matanza, mi querida Matanza. ¿Volvés al barrio? Voy de vez en cuando. Tengo una hermana que vive allá. Mi hermana mayor vive a una cuadra de donde vivíamos nosotros. Después a casa se vendió. Pero me da un poquito de cosas siempre volver al barrio. Me da un poco de tristeza de la gente que ya no está. A mí me cuesta mucho asumir todas esas cosas. Entonces, sobre todo mis viejos. Y este, pero bueno, me da como... Después un ratito para ahí me olvido porque ya entramos en otra cosa. Pero sí, voy, voy, voy de vez en cuando vos. Cuando llegás tenés esa imagen, ¿no? Y te viene todo eso. Me cuesta, sí. Bueno, iba al colegio a una cuadra de mi casa. Claro, estaba todo ahí. Todo era ahí. Después el colegio de su trabajo iba en otro lugar, pero era 10 cuadras de mi casa. Todo era consumir el barrio. Sí, sí. Y el barrio. Hay una cosa muy importante que... La primera novia fue ahí. Todo ahí. Claro, todo ahí. Todo ahí. El kilómetro cero. Exactamente. El kilómetro cero. Todo fue ahí. Todo. Lo que se puede imaginar. Está bien ahí. Está bien ahí sacado. Vos decías que la actuación, o lo decías o lo leímos por ahí, que la actuación te pintó desde muy chico. Sí, todavía. Sí, sí. Y cómo fueron tus comienzos ahí que a su vez aprendiste por otro lado también. Sí. Creo que el motor o la inspiración fue mi viejo. Porque mi viejo cantaba tangos. Qué gran. Y actuaba además y recitaba. Y yo, obviamente, como chico, cuando ves a tu viejo, a quien tenés... es una especie de ídolo para un niño, porque es un modelo para todo lo que te pasa en la vida. Después, aún cosas que no te gustan, pero es así. O sea, que uno quiere ser como el viejo de alguna forma. Y mi viejo cantaba muy bien, muy bien. Y tenía la televisión de aquel entonces. Mi viejo miraba bastante televisión porque le gustaban los programas muy cómicos. Pero, por otro lado, le gustaba cuando había obras de teatro en el viejo Canal 11. O dice, mira, ahora viene este pianista y me acuerdo del príncipe Caldénder, qué sé yo. Toda esa gente que venía, recuerdo mi infancia, y mi viejo era silencio en casa y todos escuchaban. Claro, claro. Pero era genial que te impusiera eso, Caldénder. Porque empieza a parecerte algo vos con la escucha, con la atención. O sea, que ahí empieza un poco, digo, uno no hace estas cosas porque sí. Hay algo que te impulsa, que te empuja de alguna forma al arte, en este caso. Digo, también me gusta cantar y te lo encantan. Todo tiene que ver con mi viejo. Sí, sí, sí. Con mi viejo. Todo empieza ahí. Yo leí que vos te decidiste por al ver, te llevaron a ver cuando tenías 15 años más o menos, una película de Nikita Mihalkov. Sí. No, yo ya estaba estudiando. Lo que pasa es que cuando vi lo de Nikita Mihalkov, un pieza inconcluso para peor mecánico, dije, yo quiero ser ese actor, ese actor, esa actriz, esos, esos actores. Quería como creerme todo eso que veía en la película. De hecho, la tengo en la película, es mi película preferida, con el clavo del amor, la Nikita Mihalkov, y las veo cada tanto y las vuelvo a ver. Porque me parece que es un cine que prácticamente desapareció. Y que es el gran cine donde ves actores de una verdad total, crees que no están actuando. Hay una escena en la esclava del amor, que hay una explosión, no sé si recuerdas, que hay una actriz en la esclava del amor, se llama, porque la actriz está filmando una película que se llama la esclava del amor. Y tiran una bomba, está ella con la persona que la está cortejando, digamos, un posible novio, y está tomando afuera una taza de té. Entonces hay una explosión tremenda, tiran una bomba, y ella está con la taza de té en la mano, y recuerdo el temblequeo del impacto después de lo que le pasó, queda temblando esa taza. No me lo olvido, nunca sé el cine, y la vi también en muchísimos años, que esa no la he visto tan seguido como Piesa Inconclusa. Esas pequeñas cosas del cine, de esas decisiones de un director como Nikita Mihalkov, yo me acuerdo que yo estuve en Rusia actuando, hice allá, hice Tio Baña, y estuvimos en Moscú y en San Petersburgo, y yo decía, ojalá que aparezca en algún momento Nikita Mihalkov. Es más, no podían creer que nosotros amáramos tanto el cine ruso, ese cine que veíamos cuando éramos chicos en el cosmos, que ahí es donde decidí ir por el lado de la actuación más verdadera. Yo ya estaba estudiando actuación, pero recién empezaba, porque yo empecé a los 16 años, yo empecé a los 18 años. ¿En la Escuela Municipal de Morón? No, en el Teatro Municipal, sí. En el Teatro Municipal de Morón, ahí empecé. Pero más allá que ahí tuviste tus comienzos, los directores, en lo cual nosotros siempre remarcamos mucho el laburo de los directores, es donde vos ahí apoyaste mucho también. Sí, sí, los directores me acompañaron, porque yo estudié, digo, Gandolfo, Tazca, qué sé yo, hubo varios docentes, pero la verdadera escuela te la da el escenario, por supuesto que cuando uno tiene una técnica de trabajo, un método, una forma de laburo que te guiaron, que te dieron un piso como para que vos puedas desarrollarte mejor, es lo ideal, porque todo es más corto, la palabra no es fácil, pero sí todo es más práctico para cuando uno tiene que componer o construir un personaje, cuando uno no tiene ninguna idea de cómo subirse a un escenario. No es un chiste, ni es, digo, hay gente que tiene un ton natural, pero tenés que tener cierta técnica, porque subirse a un escenario, digo, nos podemos subir cualquiera. No, no, no. De hecho, hay muchos que se suben que no tendrían que subir, pero bueno, hay muchísimo, claro, como en todo, chicos, como en el oficio de ustedes, en el cual, en el cual. El oficio de ustedes se da muchísimo, digo, ¿no? Yo digo oficio porque el oficio tiene que ver con el trabajo, porque profesionales siempre me dicen, veo un atallé, ¿viste? Sí, profesional, yo digo que es el oficio del actor, el oficio del periodismo, de, este, entonces, bueno, eso me ayudó mucho, digo, los talleres, el prepararme como actor, me ha ayudado para encontrarme con directores que son muy distintos en lo que piden y en sus estéticas, y entonces uno tiene que tener cierta autonomía con todo eso que trae, más que lo que el director, sino ¿qué hago? Digo, a mí me dijeron que yo acá tengo que hacer, no, uno empieza a hacer su propio método con eso. No voy a ponerlo a hablar de método, porque es muy aburrido, pero quiero decir, el hecho de los actores y directores con los que te encontrás que no fueron a tus mismos talleres, no significa que, bueno, si no, es una pavada, digo, no se puede actuar. Si vos sos hiper método, uno va creando su propio método, porque de alguna forma los directores te van enriqueciendo, los vamos encontrando con los actores en la mirada, en cada acción que tenés en escena, y entonces, eso. Claro, tal cual, sí, sí, lo vas incorporando. Tal vez haciéndote tu producto. Exactamente, sí, 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 y uno va creando su propia forma de trabajo, y además que la intuición no la tenés que perder nunca, más allá de los métodos y nada, porque un actor no intuitivo, casi no es actor, te diría. Tiene que tener una gran intuición, hablando humanamente, respecto al personaje, y cómo construir ese texto, hacer lo propio, y que ese texto esté hablando, no de mí, sino de otro. Claro, tal cual. ¿Qué tengo que hacer yo para construir eso? Eso es lo que lleva mucho tiempo, hasta que nos ponemos de acuerdo con el director, si está el dramaturgo trabajando con uno, también con el dramaturgo, que no es la mayoría de las veces, pero de esa forma uno va acordando, y entonces todo fluye. Todo fluye. Y en cine aparte tenés menos tiempo, es más acotado. Mucho menos tiempo. Y aparte se filma de otra forma, no se firma lineal. Exactamente. Tenés que tener técnica, porque si no, ni método, porque si no no podés componer el personaje. Por eso siempre es bueno en el cine, está bueno lo que estás diciendo, porque siempre es bueno en el cine tener un tiempo que sea no tanto de ensayos, pero previo al rodaje, porque en el set nunca tenés tiempo, cada vez se filman menos tiempo las películas. Sí, claro. En el presupuesto, porque cada vez hay menos. Entonces, todo tiene que ver con lo económico, pero resulta que uno está poniendo lo artístico y querés que salga lo mejor posible. Lo interesante es tener con el director, quien te toque trabajar fundamentalmente, una charla previa, importante, intensiva, todo lo que se pueda, como para poder llegar al set un poco más tranquilo. No es fácil la acción, la acción es muy linda, todo, pero tenés que tener algo. Claro, sí, sí. Si me invitan a la fiesta, tengo que llevar algo. Pero podés repetir la toma. Sí, por supuesto. Podés repetir la toma. Cuando hay tiempo, te dicen, dos o tres se pueden repetir. Cuando hay tiempo. A diferencia del teatro, que salís. Cuando hay tiempo. Bueno, más tarde. Generalmente se hacen en dos comas, porque siempre tienen una de... Claro. Ya que estamos hablando de tiempo, en la radio tenemos una tanda, así que nos vamos a ir a una tanda. Vale, vale. Y a la vuelta seguimos con los marrones aquí en nosotros mismos. Dale, gracias. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Una nueva forma de escuchar la radio. Y es donde vos estás. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. www.conexiónabierta.com.ar Conexión Abierta 24 horas online Conexión Abierta Solo para vos Solo para vos Sumate a nuestra fanpage Búscanos como Conexión Abierta Y seguí las novedades de los programas A través de nuestro Twitter Arroba Conexión Abierta Conexión Abierta Una nueva forma de escuchar la radio Y es donde vos estás Horacio Pagani Ganador del Martín Fierro Digital 2018 Como mejor conductor por Pagani Fútbol Tango Conexión Abierta Tu medio digital audiovisual Si querés estar al día Con toda la info del mundo De los videojuegos y los esports Momento AFK es tu lugar Un programa hecho por gamers Para gamers Todos los miércoles a las 22 Por Conexión Abierta Tu medio digital audiovisual Cambia esa cara de aburrido Revolución Sonora Te ofrece mucho rock Entrevistas Actualidad Bandas en vivo Humor Y todo lo que necesitas Para terminar el día bien arriba Revolución Sonora Los viernes a las 22 Por Conexión Abierta Y ya me siento Desterrado Está bien, este idioma no existe Pero este precio tampoco Sion Internet 10 megas wifi A partir de 299 pesos por mes Conectate llamando al 0800-999-0100 O entra en Sion.com Oferta exclusiva para usuarios de línea de telefonía fija Promoción valida hasta el 31 del 12 de 2019 Consultar condiciones de la promoción en www.sion.com Super Conectados Ganador del Martín Fierro Digital 2018 Como mejor programa de radio Conexión Abierta Tu medio digital audiovisual Desde Buenos Aires Transmite las 24 horas por Internet Conexión Abierta Una nueva opción en radio Conexión Abierta Tu medio audiovisual Fin de espacio publicitario En Conexión Abierta Radio Conexión Abierta Ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 A la mejor programación en radio online nativa digital Conexión Abierta Hoy más que nunca Tu medio digital audiovisual Este quilombo lo armó Perón Por favor Ábalo se hizo todo mal Todo mal se hizo Quiero reunirme con Perón Barrelo No escuchó Quiero reunirme con Perón ahora Es una orden general Quiero garantías De que no van a recibir Y quiero elecciones limpias Y a Ábalos fuera del gobierno Toda esa gente hay que sacarla de ahí Yo no voy a sacar a nadie Tremendo remate Aparte con Y la mirada Es que me mata Cada vez que la escucho Me conmude Porque Pompeyo Udiver es el que hace Farrak Está extraordinario en la película Y está José Lovela también ahí Dando vueltas No José Lovela, perdón Fernán Mirás Está José Lovela también en la película Pero no hace ese personaje Me parece que Ya cuando leo el guión Y veo ese momento Se hizo dos o tres Con variaciones Pero al final Quedó la que más me gusta Por suerte En esa escena Y este Es muy fuerte Yo no voy a sacar a nadie Sí, es tremendo Es muy fuerte Es tremendo Yo no voy a sacar a nadie O sea Esto es Piedra libre Sí Esto es Acá estamos O el poder está ahí No lo tenés vos El otro día estando en la plaza Este El 10 Me acuerdo Me acordaba mucho De ese Cuando me lo dijiste Claro Me impactó Y bueno Es eso La plaza es del pueblo La plaza es de la gente Sí Una escena Bueno Le contamos a la gente De la película Juan y Eva Del año 2011 2011 Dirigida por Paula De Luque Con protagónico Aquí presente De Osmar Núñez Y Julieta Díaz En la pareja De Juan Domingo Perón Y Eva Duarte Después también estaban Completando el elenco Alfredo Casero Que hacía el embajador No me acuerdo cuánto De Estados Unidos De Estados Unidos Alberto Ajaca Que hacía de Juancito Pompeyo Udiver Que es quien está en la escena También Fernan Mirás Gustavo Garzón Fabián Arenillas Y un elenco Enorme Como de esas Enorme Superproducción Todos quieren estar en la película Además Sí, sí El elenco es terrible Todo el mundo quería estar en la película Sí, sí ¿Y cómo fue ¿Cómo fue filmar eso? ¿Cómo fue la fiesta? De verdad lo digo así No es porque pasó el tiempo Y hubo una recono No Fue muy divertido hacerla Paula es una apasionada Impresionante Cada vez que terminamos De filmarnos Que estábamos charlando Hablando Venía a mirar tal escena Muy generosa No todos los directores Te dicen Vení y mirá la escena Cuando hay directores Que le dicen Mira, quiero ver esta escena Sí, cómo no Pero sabés que le rompe En cambio a ella A ella no No, mirá lo que quieras Tenemos tiempo De modificar Digo Era muy generosa Muy, muy generosa A vos no te gustaba Realmente ella la volvía a ser Y volvía a rearmar todo Estaba muy en función del actor Muy en función de nosotros Bueno Eso ¿A vos te costó Identificarte con el personaje? Cuando me lo ofrecen Por primera vez Yo dije ¿Yo qué tengo? Pero yo esto Que me parezco más saluder Decía yo ¿Te acordás de Ita lo que era? Sí Se cagaba Entonces Y un día Mirando una foto mía De comunión De esas cosas Que vas limpiando en tu casa Veo la cara de Perón Te juro por Dios De la comunión Todo Perón Pero estoy un gesto Así muy adusto Muy milico Y este Y me empecé a reír Porque digo Si es verdad Tengo algo Y bueno Tengo como el porte De Perón No, nada más No me traigo con nada Perón Pero bueno No era la idea Tampoco De hecho No estoy maquillado Lo único que tengo Es teñido el pelo Y tenía Por supuesto Lentes ¿No? De contacto Porque yo tengo ojos celestes Y ya era como demasiado En los planos cortos Sobre todo De hecho Se hicieron algunas escenas Sin Sin las lentes Y hubo que hacerlas de nuevo Porque Y me pasó Ahora haciendo Porque ahí es el Madrid Volvió a hacer de Perón En otra etapa En una Se le llama Arde Madrid Arde Madrid Y este Y yo me decía No, lo vamos a Por postproducción Le dije Por experiencia Usemos las lentes No, no, no Y al final tuvieron Que teñirme Que no querían teñirme Así que tuve que hacer Pero se nota mucho Digamos Que he logrado Está también físicamente En esta escena Cuando vos decís Yo no voy a sacar a nadie Y es como que Se te hace un pasillo Hacia el balcón Que vos vas caminando Ahí se te nota Ahí está muy Perón ¿No? En el perfil No sé cómo lo dice Chico Apareció porque Porque estaba el deseo Cuando está el deseo De hacer algo Este Aparece Porque uno trabaja Yo me la pasé Digo Dormía con Perón Porque lo único Que te veía Todo el tiempo Era Puerta de Hierro La de Pino Y era ver todo Perón El Perón duro El Perón sensible Al que le habla Aunque haya millones De personas Llega hasta el último Este Ese gran padre Eso es Y yo soy como Muy paternal Con mis amigos Tengo hijos Pero tengo hermanos Y sobrinos Y tengo una cosa Muy Muy Este Muy paternal Este Soy bastante cuida Como perseguidor Tengo Tengo una cosa Este Así que bueno Digo Ahí es donde encontré Como uno tiene que buscar Puntos de contacto Con el personaje Sobre todo Vas a ser un personaje Que ha existido Que fue real De conectar algo tuyo Con él Y yo creo que Ese fue mi conexión Y además Lo que no se puede trabajar Es el carisma Viste El carisma Si como Además de ser conocido Mucha gente Lo vio vivo Claro Con una gran cantidad De gente Pero Que no lo hayas visto No es lo mismo Hacer Calígula Que se murió Claro Pero Aún los pibes Hoy Saben Que es Es hacer de obelisco Como digo yo ¿Cómo haces de obelisco? Claro Si lo ven es que lo vio Todo el mundo Aún los pibes Los ven Y Perón Está muy presente Entonces no era Tanto la directora Como Juliera Hicimos Cerremos la cortina Del prejuicio O del terror A eso Y empecemos A trabajar Estos vínculos Que de eso se trataba Sin buscar Tanto ni la voz Había un porte Una forma de caminar Era un militar No jodamos Hay cosas que tenía Pero ni nos obsesionamos Ni con la voz Si yo quería Trabajar un poco Las arengas Y las arengas Tienen la musicalidad No Pero tienen la musicalidad Que tenían en aquel Entonces Las arengas Porque además Eran muy literarias Porque se las escribían El personaje que hace María Ucedo En la película Que tiene una escena Con Julieta Díaz Y le dice Vos escribí Los textos Que dice Pero si Él es muy inteligente Porque no necesita Que no escribas nada Este Me será muy linda La película Y este Bueno así que Tratamos de De encontrar Esa gran historia De amor Que para el país Y para el mundo Y las miradas Y las impresiones Que tienen En cada lugar Del mundo Me pasó En España Sobre Perón Y sobre Evita Allá en realidad Estábamos en otra instancia De Perón Que es el exilio Y este Y con una Isabelita Que hace Fabiana García Lago Está impresionante La serie Es maravillosa Es una comedia En realidad Y este Y estábamos filmando A cuadras De donde vive La auténtica Estela Martínez Así que este Me ha tocado A los A los Perones Vulnerables O más Sensibles Enamorándose Después en televisión También Cuando se entera En En historias clínicas En historias clínicas Cuando se entera De la enfermedad De su mujer Este Mucho Mucho teatro Mucho cine Dirigiendo también Y la tele Que onda Y la tele Estuve haciendo este año Un Pequeña Victoria Un personaje Un personaje emblemático Hermoso Hermoso personaje Una señora trans Y este Y fue La verdad que Una experiencia Marlén Marlén Fue una experiencia Maravillosa Yo no soy muy Muy amigo De la televisión Y la televisión Es muy amiga mía Porque no me llaman Muchos para hacer televisión No, no Si para hacer cine Pero no televisión Y acá me llamó Burman Burman es como Tenemos un vínculo Amoroso de trabajo Y este Hice películas con él Y ahora me llamo Para esto Que es quien producía Y escribía Y la verdad que fue genial Fue una experiencia Lamenté mucho Que no durara tanto Porque era un personaje Estaba enfermo Y se murió A los 20 capítulos Entonces Aparte no se te reconocía Con la caracterización No se te reconocía Para nada Y tampoco estaba Excesivamente Era más que nada Y poca pintura No querían nada Porque querían hacer Una señora Respetable Muy coqueta Pero una señora Respetable Así que fue Una experiencia hermosa Ojalá que la televisión Me llamara para hacer Ese tipo de No digo Ese tipo de Esa calidad de personaje Esa calidad Escrita La novela estaba Bastante bien Y además contando Una historia Que en la televisión No se contó nunca Claro Tal cual Y eso me pareció De mucha calidad Con actrices trans Que además son Chicas trans Con un par de talentos Ahí Muy interesantes Mariana Genesio Es bella Y encantadora Y trabajadora Fue una experiencia hermosa De una de las mejores Que he tenido En este oficio Digamos que es como Como una gota De bálsamo En un desierto En lo que es la tele Hoy día Que es complicado Yo no miro mucha televisión Pero no porque me quieras Poner en lugar No miro televisión Pero no Yo no miro la televisión Porque no quiero Me aburro Me aburro en el sentido Que tengo que hacer Tantas cosas Que no me puedo detener En la tele Porque la tele implica Salvo que la tengas prendida Y llegas haciendo cosas Como hace mucha gente No es lo mío Yo pongo música Y estudio con música Y trabajo con música Todo el tiempo Entonces No, no, no La verdad que no miro mucho No sé bien qué hay Sé que hay Hay muy poca ficción Hay muy poco trabajo Estuve viendo algo De lo que hice Pero no vi todo Entonces este Quiero ver Digo a ver qué salió Era un personaje muy jugado Que podías caer En lo ridículo Viste Encima que era una mujer Que se ponía muchas cosas Tocados Y Es lo que me iba a parecer Esto Y bueno No Empezó a aparecer otra cosa Y lo que Además me escribían Señoras Trans Y fue muy fuerte para mí Humanamente además Fue Fue muy interesante Y sos un tipo sensible Vos también Sí, sí, lo soy Sí, sin duda Soy sensible Soy iracundo también Tengo de todo Te parás un rato En cada lado Según Es completo Es completo Soy bastante calentón La gente del medio Me conoce y sabe Pero que me Pero también ¿Qué es lo que te calienta? ¿Qué es lo que te enoja? La chantada La mentira La falta de respeto Totalmente Totalmente Hoy tuve un llamado Telefranco Que no voy a decir Sobre qué es Pero Que es el trabajo Y de verdad Me da ganas De agarrar Y tirar No puede ser Que la gente crea Que yo le tenga Que creer esto Claro El otro día Lo escuchaba a Bielsa Hablando con este Muchacho Que tiene un programa Bueno, ahora está en Infobae Era en Infobae Esto El rubio Que es de Boca ¿Cómo se llama? El rubio Que es de Boca Que estaba en América O está El animal de su acto Infantino Infantino Una nota que le hace a Bielsa De Canciller Es maravillosa esa nota Si no la vieron Por favor Véanla Porque Es una clase De política De De derechos humanos De humanidad Es un hombre Brillante Bielsa Brillante Brillante Yo no lo había escuchado Nunca con tanta atención Se ve que no tiene Mucha prensa Tampoco Para que No hay muchas notas A Bielsa Y este Es como que no está Muy metido en el ruido No No Tiene un perfil bajo Pero la verdad Me pareció maravilloso Escucharlo Me conmovió Lo que sabe De literatura Viste La historia Es un hombre Hiperculto Pero no culturoso Y a cada pregunta No, miento No era Fantino El otro de Antiojo Estoy diciendo para abajo No apareció No apareció Este Bueno No puedo decir No Mucho Pero quiero decir Lo que dijo Lo que hizo Bielsa En esa nota Es decir Hombre Es un valor Es un gran valor Extraordinario Vamos a escuchar Un poquitito más de música Dale Así descansamos un poquito Te hacemos descansar Vamos Ahí estamos Chau De viajar de graça Por esta esfera fora De virar uma linda senhora Uma linda lenda Descer cada fio da renda Contar cada caixa De cabelo de anjo Transformá-lo num bonito arranjo Dá mais bela canção Contar cada caixa De cabelo de anjo Transformá-lo num bonito arranjo Dá mais bela canção Música de catálogo en Nosotros Mismos Bien, ¿Cuánto nos queda? Bueno, sí, todavía tenemos un tiempo Vamos a hablar de la película argentina que tenés ahí Bueno, la que vi esta tarde La que vi esta tarde, ¿Cuál será? Se llama La Sabiduría Ah, sí De Eduardo Pinto ¿Y qué pintó? La Sabiduría La pintan Demasiado serio La pintan como una película de terror No, porque estuve viendo la previa en la que él estaba preparando Y es de terror No de género de terror Es de terror porque voy a decir No, 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 no Pero por lo que voy a decir Por lo que voy a decir No porque la película esté mal hecha No me pongas mal al invito No, no, no Qué liga lo que quiero No, hay gente que digo Sí Hay gente que quiero Si no hubiese empezado con mi Yo tengo un segmento que es destruyendo el cine nacional Pero bueno Pero no estoy en el segmento No, no La película está bien hecha Está bien hecha Algunas de las actuaciones son buenas Algunas Otras Dejemos más Para mí lo que no me funcionó es la historia ¿Por qué? A ver La historia es de tres niñas Tres chicas adolescentes Va, posadolescentes Que están en una discoteca Se dan una tomadita en el baño No, no De unas grajeas con algún liquidito Que por lo que podemos deducir sería éxtasis Y de allí salta a que se van al campo A un campo perdido A una estancia Que es la sabiduría Bien Es una estancia perdida No se sabe dónde Evidentemente debe ser en la provincia de Buenos Aires Por todo campo Campo, campo Tranquera Campo, campo Llegan a un lugar Donde habían alquilado una casita Para pasar el fin de semana Dentro de esa estancia Bueno Llegan a la casita Están de acuerdo En la casita Descubren un baúl Tipo arcon Con vestimentas De la época De época Tipo gauchesca Barro ¿Está ahí? Barro Vienen dos muchachos ¿Qué se cae? El teléfono ¿Por qué no lo quiero poner acá? Porque si no se vibra Bien ¿Qué pasa? Vienen unos muchachos lugareños Que las invitan A compartir un fogón A la noche Bueno Entonces van al fogón Con la pionada Que es todo el otro Y les dan a tomar Un liquidito Y las chicas Tienen como unas Ensoñaciones Unas ensayaciones Al día siguiente Una desaparece Ah Así No sabemos qué pasa Desaparece Y las otras dos La empiezan a buscar Y van a buscar Al dueño De la estancia A la casa principal Bueno Este es el dueño Muy amable Que este es el otro Un personaje Un actor Con el cual vos compartiste Una pieza de teatro Que yo y jugadores Daniel Fanego Ah Grande Grande El crédito de mi barrio De Villa Partene Por eso Uno de mis actores preferidos Por eso Bueno Bien Hasta acá Una historia Lineal De terror No tiene nada Y acá viene el terror El terror de la trama Más que el terror De la película Buscando a esta niña Van Relacionándose Con los personajes Que habían pasado La noche entera Y acá empieza La violencia Más que terror La violencia Es a las mujeres Empezándolas a tratar De teutear Sí Hay un acto sexual Violentos Golpes Maltrato Que a mí me parece Que en la época En que estamos En este momento Con todo lo que hay De violencia De género Poner violencia De género Directa En una película Así Y decir que es de terror Sí Es de terror Que pongan esto Realmente Realmente es de terror No habrán querido También remarcar Al propósito Eso No porque Quieren marcar Como que es Una Un El dueño De la estancia Tiene dos hijos Con los dos hijos Y un comprador Y un comprador De chicas Por eso te digo Que es bastante jodido El tema Van a cazar A las chicas A cazar Con Jetta Bueno Por eso Todo esto No voy a contar Al final Realmente Es peor Pero Es peor Porque una Una de ellas Logra escapar Y se va al pueblo Y va a la comisaría Y el comisario No solamente la maltrata Sino que hasta le pega Y demás Bueno Entonces esto A mí No me gusta Quizás hay algo De denuncia Por lo que vos Estás contando Sobre todo Cuando aparece La autoridad Que te ningunea Digo Es que después La autoridad Es Juan Palomino Ah Bueno Y después Hay algo más Que trata Hay algo más Que trata así Que no lo voy a contar Porque si no Cuento a la película Que realmente No da Para eso Da para otro lado Bueno La película Para mí Falla Acá se sembró polémica Así que creo que El elenco El elenco Está Daniel Fanego Una de las protagonistas Es Sofía Gala Castiglone Que yo La ensalcé En la otra película El cuidado de los otros Que realmente Es ella la película Pero Acá La verdad De esta Luis Sienbroski También Un gran actor En un papelito así Sí Pero un papelito así Al comienzo Está Leonor Manso En una participación De dos segundos Nada más Realmente Está deslucida Hay cosas que no funcionan En esta película Hay cosas que no funcionan Si quieren verla Aprovechen mañana Que es día de mitad de precio Porque realmente Me paga el full price Para ver esto No De cualquier manera Debe estar en el Gomón También No No Ah todavía no Bueno Me quedan No perdón Sí está en el Gomón Sí porque hay algunas que no Está pero en dos horarios Bastante Uno a la tarde Y otro a la noche Me quedan dos minutos Y tengo dos preguntas Dos preguntas Porque dijiste Que se estrena ahora En enero La película que se presentó En el Festival de Mar del Plata La muerte no existe Y la muerte tampoco En Fernando Salem Eso se estrena Me acaba de poner Justamente yo no llego Como llegó el 5 Así que no estar en la premiere O en el estreno Porque ahora se hace casa Todo junto Este Y estuviste haciendo ahora Estabas laburando también En una Sí en una película Pero esa todavía está Falta Falta El testaferro Pero así está También creo que se estrena En marzo De la película de Victoria Chaya mirando Me cuesta grabarme los títulos Por eso pienso Lo habrás imaginado Son tantos títulos Que me hago lío Lo habrás imaginado Que es una película Que creo que va a ser Bastante polémica Así que Es el tema La trata de niños Y todo el entramado Político Empresarial Que hay detrás De todo eso No es que me va a saber Nada Desagradable A los ojos O al corazón Pero sí Al alma Porque viste Decís ¿Dónde está la solución? Una gran película Creo que Va a ser muy polémica Osmar Para nosotros fue Un enorme placer Tenerte en este último programa Del 2019 Gracias 2020 Tenés que volver Sí El 2020 Repongo el 19 de enero Agamenón Con Ingrid Pericord Y Lucien Manuel Irland Y Pablo Foresmeini En el Apolo Los domingos a las 20 horas El 1 de febrero Estreno Algo de Ricardo Que habla de Ricardo Tercero Y el actor Que va a ver bastante humor Ahí también Eso del 1 de febrero En la carpintería Este aplauso es para Osmar Gracias Muchísimas gracias 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 Héctor ¿Será hasta el año que viene? Hasta el año que viene Felicidades para todos Gracias Sergio Gracias Leo Chau Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado a Cademad Cámara Argentina De medios audiovisuales Digitales 24 horas online Todos los contenidos Todos tus sonidos Conexión abierta Conexión abierta Conexión abierta Conexión abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión abierta Tu medio audiovisual Sumate a nuestra fanpage Búscanos como Conexión abierta